Quiero darles dos informaciones que hoy, digamos, ilustran dolorosamente lo que es la realidad venezolana frente al tema de la discriminación en sus más diversas y preocupantes dimensiones. La gente de arroba ACCI VIH SIDA nos dicen existe discriminación, falta de ética y crueldad cuando a las embarazadas con VIH en el momento del parto les niegan atención médica y les exigen los kits de bioseguridad en los centros públicos de salud. Imagínense ustedes la situación, imagínense ustedes el momento. Ya no hablemos de las embarazadas, hablemos ahora de los niños. Leo un tuit del líder de los trabajadores del sector salud en la región capital, Pablo Zambrano. Denuncian que niños del JM de los Ríos llevan tres semanas sin quimioterapia. La denuncia la hacen los trabajadores humanitarios de la ONG Prepara Familia que acompaña, asiste y defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes que están en el JM de los Ríos y de sus madres. Ayer ustedes escucharon nuestra editorial contra el feminicidio y nuestra postura en la conmemoración del Día Internacional de Cero Discriminación. Yo quiero públicamente hoy agradecer a la persona que a mí me ha ayudado a conformar mi criterio, mi conducta, mi actitud de vida frente a estos temas. Es una mujer, una mujer que su vida es la historia, es parte de la historia del país, de ese tránsito de la Venezuela rural a la Venezuela urbana, de ese tránsito de la Venezuela ingenua a la Venezuela activista, de ese tránsito de la vida bucólica y campestre al activismo ciudadano. Esta mujer vivía con su familia en Aroa, Estado de Yaracuy, donde quedaban las minas de cobre que alguna vez fueron del Libertador. Cuando cierra la operación de las minas, su familia toda baja hasta Cocorote, también en el Estado de Yaracuy. Y allí, bueno, la magra, el magro producto de la tierra no alcanzaba para alimentar las tantas bocas de sus hermanos. Ella, como una de las hermanas mayores, tuvo que trasladarse a Caracas para trabajar en Caracas y enviarle dinero a su familia allá en Yaracuy. Así lo hizo. Acá se transformó en obrera textil. Estuvo en Telares los Andes, estuvo en diversas empresas, tejiendo Casimir, tejiendo lana y defendiendo a sus compañeras porque su instinto de justicia, de búsqueda de la justicia, la llevó a eso, a ser defensora de los derechos de quienes como ella trabajaban en ese tipo de empresas. Así se transformó en lideresa sindical. Luego fue parte de la resistencia contra la penúltima dictadura que hubo en este país. Y así esta mujer hizo esta navegación por el siglo XX y por el siglo XXI, dándome siempre los elementos para tener hoy esto que cada madrugada comparto con ustedes. Esa mujer hoy está cumpliendo 95 años de vida. Esa mujer es la señora Marina. Esa mujer es mi señora madre a quien le envío desde acá. Una palabra de felicitación y la solicitud de su bendición.